...para quien pido un fuerte aplauso. Presidente del Senado, Eduardo Estrella, gracias por estar presente y apoyar el desarrollo de su unidad. Un joven emprendedor que hoy ve su sueño hecho realidad, Víctor Pacheco. Gracias por creer e invertir en la República Dominicana en un gobierno transparente como el que encabeza el Presidente Luis Abinader. A los demás funcionarios presentes en la mañana de hoy, a los medios de comunicación que siempre cubren las actividades del sector del turismo en la República Dominicana. La República Dominicana abrió mientras el mundo cerraba. Nos arriesgamos con responsabilidad y hoy somos ejemplo mundial de la recuperación del turismo. Número uno en el mundo en la recuperación del turismo según la Organización Mundial del Turismo y otras organizaciones. El gabinete del turismo que preside el Presidente de la República ha trabajado día a día de las manos de los funcionarios como Marte Piantini, Víctor Pichardo, el CESAR, el IDAC con Héctor Porchela y el Ministerio de Turismo buscando mejor conectividad. Estamos claros que con la conectividad está el futuro del turismo en la República Dominicana. Nuestro país recibe vuelos de 150 aeropuertos, de más de 200 rutas y emitidos estos vuelos por 130 líneas aéreas y hoy tenemos la número 131. A la llegada del Presidente de la República en medio de la pandemia a la República Dominicana estaban llegando 1.700 vuelos en el mes de septiembre del año 2020 y 1.300 vuelos en octubre. En el mes de diciembre del año 2021 en la República Dominicana ingresaron 5.200 vuelos y en el mes de enero del año 2022 5.250 vuelos para un resultado que muestra claramente la recuperación real del turismo en la República Dominicana. La visión del Presidente de la República y del Gabinete de Turismo es ser mucho más competitivos debido a que los Estados Unidos son nuestro principal país emisor de turistas y tenemos países que son competencia directa de la República Dominicana que están mucho más cerca de los Estados Unidos y que tienen vuelos con mejores precios. Pero también el Presidente de la República ha dado muestra clara de su sensibilidad con la diáspora dominicana. Y muestra de esto fue que en el mes de diciembre anunció vuelos económicos para los dominicanos que viven en el exterior. Es por esto que felicitamos a Arayel. Arayel viene de las manos y con el mismo pensamiento que tiene el gobierno dominicano. Mejores rutas, mayor conectividad, mejores precios para los turistas y también para la diáspora, pero también el orgullo dominicano. Felicitamos a Arayel y felicitamos a los ejecutivos por esta iniciativa y por este proyecto que hoy se hace realidad. Pero debo decir, para ser justo y no por ser funcionario, que este proyecto de Arayel lo ha llevado el mismo Presidente de la República con la Junta de Aviación Civil y con todo el Gabinete de Turismo dándole seguimiento a cada paso hasta hacerlo una realidad en la mañana de hoy. Por eso debo expresar que me siento orgulloso de acompañar al Presidente de la República en este Gabinete de Turismo. Me siento orgulloso de la historia de éxito que hemos creado. La República Dominicana líder mundial en la recuperación del turismo. Yo venía de viaje y siempre le decía al Presidente que en todos los países me dicen que la República Dominicana está de moda. Y él se reía como que no me lo creía un niño. Pero en el segundo día en el futuro el Presidente en su discurso decía que la República Dominicana está de moda. Y yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso y desvíe al líder de la recuperación del turismo en la República Dominicana y al hombre que ha hecho que esto sea una realidad en la mañana de hoy. El Presidente de la República Luis Rodolfo Vinales.